que pasa gente a ver aquí estamos con la guía de las runas y los objetos nuevos vale con jim es uno de los adc bueno que coño es el adc más jugado en el meta actual vale así que decidí hacer una guía además de que me lo habéis pedido y demás como es el adc más jugado pues digo a lo mejor a más de uno le renta dicho esto os voy a hablar de dos páginas de runas diferentes vale y luego el tema de los objetos en ese entraré un poco más a conciencia vale os comento vale se suele jugar últimamente con las de dominación y no últimamente sino que se va jugando bastante con las de dominación y con ello cosecha oscura vale que es cuando dais un amplión por debajo del 50% de vida cosechas su alma y entonces vas teniendo cada vez más daño llega un momento el late game en el que revientas hortos a mansalva vale metes unos basicazos de la hostia pesad que jim no se mueve mucho así que la verdad que la velocidad de movimiento le ayuda un poco y tal la velocidad movimiento la velocidad de ataque le ayuda un poco pero en sí lo fuerte de jim es el crítico y el basicazo ese que te meten así que digamos que cuanto más daño tenga mejor porque más daño hace con lo básico si más daño hacer por ejemplo con la ulti o con la propia q no que es algo muy importante con él y para cosechar almas es muy fácil a veces usando una simple w una simple q no para quedarte con el alma del enemigo luego el sabor a la sangre para que te curas al da infligir daño ni más ni menos perfecto colección de ojos oculares cuanto más bueno obtienes ojos por cada derribo de campeón vale y vas obteniendo más daño no así que cuanto más campeones vayan derribando vas consiguiendo pues más daño y bueno hay un máximo al completar tu colección de 10 ojos pues otra alguna modificación de daño o poder o sea en este caso sería así de año digamos que tiene más daño y luego cacerboraz esta te cura cuando infliges daño campeones enemigos vale y es la curación pues dependiendo de tu daño de ataque cuanto más daño de ataque mejor por eso mismo va muy bien con cosecha porque aumenta el daño al final y esto te da omnivampirismo o sea si pues que te curas con básicos con habilidades y demás vale así que tanto esta como esta en las dos con las dos te curas bastante digamos que jean es muy importante curarse por eso mismo la segunda página de runas y otras runas que se suelen jugar con él luego en las secundarias es donde cambia mucho la cosa hay gente que juega con la de brujería hay otra gente que juega con inspiración brujería por ejemplo capa del limbo o se avecina la tormenta o en esta de inspiración pues se pillan a lo mejor la galleta y esta poción el tónico distorsión o se pilla la galleta y se pillan el cazado mágico vale como os dije en brujería se pillan esta y esta a lo mejor también dependiendo de la situación que se dé pero bueno en la que las que más se suelen utilizar con él son por una parte concentración profunda vale infligir daño a un campeón enemigo aumenta la recreación de mana perfecto para él vale porque él es muy agresivo y luego se mueve mucho tiene mucha velocidad de movimiento gracias a ya os comentaré porque por los objetos por los dos primeros objetos que se le suelen pillar y entonces más o menos te es fácil darle al campeón vale e incluso es infligir daño no es dar lo básico puedes tirar una quiz y le das de que te regalas un poco de mana al igual que lo que doble y demás y todos los usuarios de energía opción y bueno eso es si siempre y cuando te das energía como jeans mana pues pero bueno para recuperar mana y luego golpe de gracia digamos que el propio nombre indica para hacer más daño a aquellos campeones que tengan el 40% menos de vida para rematar es la hostia ya sabéis que jean muchas veces mata gracias a la propia ulti así que entre el daño de la cosecha con 50% de vida más el daño de 40% de vida o menos pues digamos que le metes una hostia un bestial como le queda poca vida y luego ya con en estas pues daño fuerza atable fuerza adaptable para tener más daño ya os dije que es más importante el daño que la velocidad de ataque con jean y luego en esta armadura a no ser que haya mucho ap y entonces de pie resistencia mágica y ahora vamos a ir con la segunda página de runas aquí estamos con la segunda página de runas aquí a ver qué es lo que cambia evidentemente precisión sobre la marcha para atacar y moverte juntas acumulaciones llegas a 100 y tu siguiente ataque pues hace más daño y encima te cura vale y te da velocidad movimiento cosa que está muy bien pero qué pasa que con los nuevos objetos de jean como los dos primeros objetos dan mucha velocidad movimiento y demás pues digamos que sobre la marcha se está jugando muchísimo menos sí que habrá que se está jugando y yo os aconsejo jugar con ella yo muchas veces y veo que dependiendo del equipo contra el que me toque pero muchas veces me pillo esta runa aunque suelo tirar más últimamente por cosecha oscura así os tengo un gameplay luego en estas es donde cambia un poco la cosa vale te puedes poner super curación siempre y cuando te pides objetos como por ejemplo la sanguinaria para tener un escudo de mano el exceso de curación en ti se convierte en un escudo que va muy bien con leyenda linaje digamos que vas consiguiendo cada vez más robo de vida y de estas tres runas esta es la más enfocada late game cuanto más dure la partida más se aprovecha esta runa vale porque vas consiguiendo al final ves hasta la misma prueba de la propia runa te lo hice es más de bien en el juego temprano pero más fuerte en el juego tardío vale que otras runas de la fila de leyenda no lo había leído pero es que es así evidentemente esta tema velocidad ataque esta tenacidad contra el cc pero es mucho mejor esta y sobre super curación pues se pide más que nada porque con esta van bien van de la mano con esta rueda de vida y con esta pues como robas demás pues terminas teniendo un escudo de la hostia esto es por si a lo mejor el equipo enemigo tiene mucho asesino o tiene muchos personajes muchos personajes con cc como makai un 3 cosas por el estilo no que tengas que estar moviéndote de continuo que tengas que aprovechar mucho cuanta más vida tengas mejor y tal pero yo sinceramente estas runas ya no me rentan tanto como antes y luego está ya lo comenté y en brujería capa limbo a lanzar un summoner corres un huevo más vale y luego totalmente creciente cuanto más dura la partida más daño haces esto digamos estas runas están más enfocadas a late game a en early game farmear 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 y no si ves que vas a sufrir en línea y luego late game reventar pero sinceramente prefiero la primera runa que os comenté la de cosecha jura 100% y ahora vamos a ir con los objetos vale como siempre cambio la cam de lugar vale para que no os moleste y vamos a empezar con los objetos iniciales empiezo a empezar con el espada de doran vale daño vida y omnivampirismo o sea si robas vida sin más vale tanto básico como de habilidades luego una poti y un ward pongo este ward porque cuando eres nivel 9 o cuando sales de fase líneas os aconsejo que os pilléis este ward vale alteración de visión lejana ese es el típico ward que se suele pillar todo ADC vale para guardear a mucha distancia ya sabéis que un ADC no se puede acercar a guardear porque como te pillan está muerto no aguantas pero quita mucho así que pues eso mismo os aconsejo este item 100% vale mejorar el ward este a este ya está y pongo aquí un ping porque siempre como siempre os digo poner ping es cosa de todo no solo del support así que aunque seas el ADC siempre que puedas poner un ping ponlo y siempre que te puedas comprar uno compratelo dicho esto vamos a ir con los objetos principales vale se suele pillar eclipse te da 55 de daño letalidad para quien no sepa lo que es la letalidad ignoras parte de la armadura y la resistencia mágica del enemigo vale es como así tiene más daño letalidad porque que es lo bueno que tiene letalidad porque si que es verdad que ignoras parte armadura y resistencia mágica al enemigo pero de base vale que se me olvide deciros que es de base o sea se con letalidad le haces más daño a aquellos campeones que aguanten menos ya de por sí por ejemplo si como uy vamos a poner la cama aquí si por ejemplo le das una socorra con básico o a un garen gracias a letalidad digamos que le vas a hacer más daño a soraka porque su base tiene menos armadura menos vida y demás entonces digamos que la letalidad está hecha contra personajes squishy si te tocan contra muchos asesinos o contra muchos campeones que no aguantan mucho la letalidad de viene de perla pero una sea jane se le suele jugar con letalidad porque renta un juego sobre todo al principio en early game por muy tanquecito que sea el enemigo se aprovecha se sigue aprovechando y luego lo bueno que tienes 10% de omnivampirismo te curas un montón vale de ahí que se suele hacer cetro vampírico o puñal cerrado y de primeras dependiendo de cómo vayas si estás un poco jodido te pillas esto si a lo mejor vas ahí a full y tal pues te puedes pilla el cerrado para hacer un poco más de daño lo importante aquí es luna eterna vale impactar un campeón con dos me están llamando mierda se me olvidó quitar la vibración del móvil lo siento mucho chicos fallos que tiene uno vale impactar un campeón con dos ataques o habilidades diferentes dentro de 1.5 segundos se inflige un 8% de su vida máxima como daño físico vale dos básicos o ataques dentro de 1.5 segundos cosa que es muy fácil con jim porque con jim puedes dar un básico w un básico q rápidamente es más el típico combo no de hacer flash y rápidamente hacer las dos cosas suele pasar en nada en un segundo menos de un segundo incluso así que te es bastante fácil activarla y qué pasa que inflige el 8% de su vida máxima como daño físico si es un tanque le aflices mucho más por eso mismo este ítem va muy bien contra aunque el equipo sea muy squishy va también muy squishy o muy tanque que diga va también bien por la pasiva vale hace mucho daño a los objetivos que no aguantan una mierda y hace mucho daño a los objetivos que aguantan mucho que tiene mucha vida máxima lo bueno de esto que es que no sé si escucha el golpecito vale están de obras arriba creo lo siento el otro día era que tenía warwick en el salón vale a mi perro ahí ladrando y ahora pues lo pecio no sé lo que hay bueno total lo he dicho esto total con 30% de velocidad de movimiento y un escudo 150 más 40% de daño de ataque adicional cuanto más daño tengas mayor es el escudo lo cual te viene de puta madre y luego 100 más 30% de daño de ataque bueno a campeones a distancia evidentemente esto está más vinculado a personajes a distancia aún así pero sí que es verdad que si eres cuerpo a cuerpo eres el jugo más grande pero vamos renta mucho más distancia y durante 2 segundos 6 segundos de enfriamiento y 12 segundos de enfriamiento para campeones a distancia sólo tiene 12 segundos de enfriamiento jinn es un campeón que está farmeando y de repente a los 6 segundos o 12 o 12 más o menos pues perfectamente a dar un básico q para meterle una puta salvajada aprovechar esa velocidad de movimiento y el escudo y eso es seguir farmeando que te dando básicos da igual porque tienes ese escudo por eso mismo este ítem está tan roto y como pasiva mítica de este ítem está el otorga a todos los campos de objetos legendarios 4 de penetración de armadura así que contraataque es perfecto por eso mismo este ítem es bueno contra gente squishy que no aguante o gente tanque por eso mismo se le suele pillar a jinn le va de perlas en early game mete unas hostias tío y dices pero que me estás contando tío ya seas tanque o no da igual luego las botas rapides se suelen pillar las de 100% la de velocidad vale 60 velocidad de movimiento y la ralentización te afecta mucho menos vale en cuanto a botas si el equipo enemigo tiene mucho cc o tiene mucho ap mucho poder de habilidad pues te pillas esta que te dan resistencia de resistencia mágica y te dan tenacidad la tenacidad como veis reduce la duración de ralentizaciones stuns y demás luego si el equipo enemigo tiene mucho ad pues te pillas esta porque te da armadura contra daño de ataque perfecto y en la pasiva está por un enero en el martillito hostia serio con la puta y puedes reducir un 12% el daño proviene proveniente de ataques contra des es la hostia bloqueas el daño vale ni más ni menos si en el equipo enemigo mucho mucho daño de mucho daño de ataque pues te pillas esto si hay mucho poder de habilidad te pillas esto si tiene mucho cc también te puede llegar a pillar esto si no pilla texto aún así yo me suelo pillar estas dicho esto el siguiente ítem es el coleccionista yo sinceramente este objeto nunca lo usa a no ser que sea con jinn no lo suelo usar con muchos otros adc porque no me renta mucho daño probabilidad de impacto crítico 20 que es un juego letalidad perfecto y muerte e impuestos infligir daño que dejaría un enemigo por debajo del 5% de tu vida lo ejecuta luego asesinatos de campeones autorga 25 de oro esto porque se pide con jinn una jinn es un campeón que muchas veces mata distancia gracias a su ulti tiene cuatro balas y tal y muchas veces se deja a poca vida y así les deleteas pero está más vinculado y está más roto porque vas con cosecha oscura vale esto es algo que hay mucha gente que no entiende ya sabéis que la cosecha oscura tú recoges el alma y le metes un huevo de daño pues imaginaos si esa cosa se echa oscura más el el daño de este ítem como tal digamos que jinn es muy bueno cuando al enemigo le queda más o menos la mitad de vida un poco menos es muy bueno reventando la reventando le haciéndolo un burst por eso mismo este ítem le va también yo también sinceramente no me lo suelo pillar pero con jinn sí con jinn es como la que es la excepción si me apropiar este ítem luego está cañón de fuego rápido como siempre ya sabéis velocidad probabilidad de impacto crítico velocidad movimiento pensad que ya tenemos mucho daño bueno más bien mucha letalidad ya no necesitamos tanta letalidad entonces se suele pillar algo que te dé rango para que te sea más fácil meter esto y está la pasiva y por eso tenemos muerte y atacar genera un ataque energizado o sea si tú sientes ataque básico hace más daño y encima los ataques energizados aplican 120 de daño mágico y tal y tiene mucho más raro rango 35% de alcance se nota un huevo tú te acercas pum das a un campeón y ya sigue farmeando pero ese pum mete mucho es un ataque energizado y es jinn por lo que mete es una ostia vastísima y luego vamos con feel infinito daño por el impacto crítico perfecto para allí en cuanto más crítico mejor sobre todo para sus básicos y su q vale y el cuarto básico ese potenciado y perfección obtienes un 8% de daño de golpe crítico por cada 20% por el impacto crítico así que cuanto más por el impacto crítico más daño haces así que perfecto le va de perlas porque es un personaje que va mucho a di mucho por el impacto crítico así que se ayudan mutuamente y luego fila de tormenta ahora si hay objetos secundarios que os comento yo me suelo pillar fila de tormenta de últimas daño velocidad de ataque golpe crítico perfecto más aún más probable de golpe crítico moverte y atacar genera tal y los ataques energizados obtienen daño mágico adicional así que es verdad que este es energizado y francotirador y este es energizado y paralizar vale la segunda pasiva digamos que sí que la hace por eso mismo se nota un huevo el daño que hace porque los ataques energizados obtienen 120 de daño mágico adicional además los ataques energizados ralentizan a los enemigos imagínate con este tiene más alcance y con este encima ralentizas además de que metes bastante digamos que las dos tienen mucha sinergia y jinn es un campeón que ya sólo con estas botas tiene mucha velocidad de movimiento de ahí que os dijera que las segundas runas que os recomiende de más sobre la marcha o pies veloces se dice en españa al menos se llama así la runa pues sí que es verdad que ya no está tan rota como antes sigue estando rota pero se suele utilizar más cosecha oscura por esto mismo vale por la nueva build que se le pilla y luego tenemos estos tres objetos que he puesto aquí ángel de la guarda te mata ni revives si el equipo enemigo es mucho asesino te está haciendo boost y te revienta en 0, pues pídate esto porque a lo mejor pues revives y puedes reventar otros filo de la noche si ves que el equipo enemigo tiene mucho mucho cc o muchos campeones ap se suele pilla por el ap porque te da daño le trae a vida pero obtienes un escudo anti hechizos por eso mismo se suele pillar contra campeones como sindra que a lo mejor te estunean desde mucha instancia o contra yo que sé campeones como 3 no campeones que te puedo como blitz que te hagan como te engancha está muerto pero si tienes la bola está te intenta enganchar y no te atrae así que este ítem no está mal eso es por si el equipo enemigo tiene muchas muchas habilidades a distancia y eso o espada youmo que yo sinceramente muchas veces me las pillo a veces por más que nada por lo de bueno la activa pero te da daño letalidad obtienes 20 de velocidad de movimiento y fantasma durante 6 segundos 45 segundos de enfriamiento no está mal corres un huevo y espada de renta obtienes 40 de velocidad de movimiento fuera de combate sinceramente yo me suelo pillar youmo cuando en el cuando no me pillo las runas de pie veloces la de la de sobre la marcha vale en latinoamérica es que cambia el nombre cuando no me pillo esas runas pues a lo mejor si me puedo llegar a pillar la espada youmo por el tema de la cosecha pero aún así sinceramente como os dije solo con estas botas y con la velocidad que te da esta mierda no necesitas en plan sobre la marcha pero eso depende de contra que enemigos de toque si te van a pokear mucho y te van a tocar las pelotas pues a lo mejor te lo replanteas pero bueno dicho esto esta es la will más utilizada meta actual en el orden correcto estos son los objetos secundarios que yo más o menos creo que están bastante bien podéis dejarme los comentarios que otros objetos habría puesto vosotros y dejarme los comentarios también que cambian guías de que campeones que quieres que siga trayendo y yo la seguiré trayendo vale así que todo un placer tenéis mis redes sociales en la descripción mi canal de mi grupo de telegram también mi canal de tweets cosa que agradecería de corazón que os pasase y activase la campanita y demás y bueno más chicos es un placer y hasta el siguiente